Hola, espero que os vaya bien. En este vídeo quería enseñaros un solo de bulerías por la titulado manantial. Como sabéis, los solos flamencos muchas veces se componen de falsetas y eso es lo que encontramos aquí, si bien son falsetas un poquito elaboradas. Además, al final del tema, hay una falseta por la mayor y otra por la menor. De aquí como siempre, podéis coger todo el tema o partes. Bueno, ponemos la cejilla al 3, el metrónomo a 222, 2, 2, 2 y empezamos con la primera falseta. Voy a ver esa primera falseta que empieza aquí. 1, 2 y empezamos con la primera falseta. Esto es como un re menor. 7, 2 y empezamos con la segunda falseta. 7, 2 y empezamos con la tercera falseta. ¡Gracias! Bueno, vamos con la siguiente falseta ¡Gracias! A ver esa segunda falseta que empieza aquí poniendo la y el bajo arriba hasta la tercera bajamos un poquito la cejilla y ponemos en este momento hay que poner la cejilla y 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 vamos con la siguiente falseta y 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 bueno vamos a por la última falseta de las que están hechas por medio y 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 vamos a por la falseta de la mayor y 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